Más de uno, Madrid Norte, Sol y Crespo, 1 a 0. Tres Cantos en la Onda, un espacio dedicado a la actualidad del municipio patrocinado por el Ayuntamiento de Tres Cantos. 1'49 minutos mañana será el pistoletazo oficial de salida para las Navidades en Tres Cantos, aunque el pasado viernes ya se iluminó la ciudad, pues será este viernes 10 de diciembre, cuando se inaugure la Avenida de la Ilusión, con muchísima ilusión seguro y muchísimas ganas de celebrar en el municipio de Tres Cantos. Vamos a repasar todo lo que ha instalado, todas las actividades con la Concejala de Cultura que es Elisa Lidia Miguel. Concejala, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia, ¿cómo estáis? Pues yo encantada porque yo soy muy navideña, entonces yo ya saber que mañana ya arranca todo en Tres Cantos, es una cita ineludible para toda la zona norte, visitar esa Avenida de la Ilusión. La Avenida de la Ilusión, si recuperamos la ilusión, recuperamos la ilusión de nuevo, Sonia, y Tres Cantos, bueno, pues se prepara para Navidad, mañana, como tú bien apuntas, es el pistoletazo de salida para que la Avenida de la Ilusión se llene de gente, ahí estamos esperando a todo el mundo a las 18.30, mañana viernes, para dar el pistoletazo de salida para la gran inauguración con un espectáculo de luz y agua precioso, con un espectáculo infantil, y a partir de ahí, pues bueno, nos espera un mes en el que la Avenida se ha llenado de atracciones, de actividades, de espacios donde poder reunirnos con la familia, juntarnos para disfrutar, recibir a los vecinos, a quien no sea nuestros vecinos que vengan a visitarnos, y bueno, dentro de las actividades de exterior, esta va a ser la arteria principal, pero no quiero que nos olvidemos de que en la Plaza de Antonio Gala, en la Avenida de Colmenar, también está nuestro encuentro de artesanas, que están esperando a todo el mundo, para esos regalos bonitos que queremos hacer en Navidad, pues será un punto de encuentro fantástico para poder adquirirlos. También en la Avenida de Viñuelas hay puestos espacios de luz, para poder fotografiarnos, para alegrar ese paseo, así como varios Belénes, para, bueno, que la gente que guste de esta situación, de ver el nacimiento, la epifanía, están aquí en la Avenida de Viñuelas, son preciosos. También en la zona nueva, en la localidad de Guita de Montielte, iluminada la gorrieta para que en esa zona tenga una actividad. O sea, que ahí está deslocalizada la Navidad, va a ser muy participativa y participada por los colectivos y por los vecinos, porque de nuevo hemos puesto el concurso de decoración de fachadas, o sea, que los vecinos están trabajando para que sea la suya la más bonita y visitada dentro de la Navidad. Y, bueno, los colectivos de asociaciones van también a darnos un momento maravilloso de encuentros corales con villancicos regionales mañana, después de toda la inauguración. El sábado todos los colegios y los coros de Tres Cantos en el teatro también estarán todo el día para darnos conciertos de música navideña, porque la música, Sonia, va a ser muy, muy protagonista de esta Navidad. Dentro de la programación de interior en el teatro va a haber varios musicales para que todos los niños y las familias disfruten de nuestro musical con grandes títulos como Libertui, Sherlock Holmes. Quiero que visiten nuestra red hospital, porque ahí cumplir a cuenta de todas las actividades que vamos a tener. Fíjate, fíjese, si hay actividades que han hecho hasta un calendario, tengo yo aquí una copia que me he sacado, un calendario como los de Adviento, podemos ir haciendo con las actividades que cada día hay en torno a la Navidad en Tres Cantos. Una Navidad que además cuenta con algunas instalaciones como, que esto no puedo dejarlo pasar, concejala, pista de hielo, noria gigante, tío vivos, tobogán de trineos, tren de Navidad, vamos, un lugar para que se lo pasen los peques y no tan peques, que a muchos nos gusta también ese tobogán de trineos, por ejemplo, que pasen una jornada o jornadas, porque hay para muchos días con todas esas actividades, ¿no? Sí, Noria gigante y Noria para los más pequeñitos, así como un tío vivo para los más mayores y también para los más pequeñitos, espacios de trenecito para los más peques y luego el que recorre la ciudad para ver todos los adornos y el encendido. En realidad son actividades y atracciones para todas las edades, para que todo el mundo encuentre su espacio, su momento donde poder disfrutar. Si los abuelos acompañan a los niños cuando los papás no pueden, pues les invito a que les lleven ahí, que harán las delicias de todos ellos para pasar un buen rato, claro que sí. Y seguro que una de las cosas que más le preguntan por la calle los peques es por la cabalgata de Reyes. ¿Cómo va a ser este año? La cabalgata vuelve con toda la comitiva, con todas las carrozas, con los tronos de sus majestades, el tren también formará parte. Vamos a iniciarla desde donde partió la última vez, desde la zona del Nuevo Tres Cantos y luego hará todo el recorrido por toda la ciudad como tradicionalmente se hace. Estará acompañada de más pasacalles, por supuesto nuestra ya tradicional Reina de las Nieves, la Guardia Civil, también estará tomando parte de la comitiva. En fin, va a ser una cabalgata que por tan esperada que es, espero que sea igual de ilusionante que siempre. Y bueno, y todo, todo Sonia, desde la petición de responsabilidad, porque por supuesto que vamos a cumplir todas las prescripciones que desde las autoridades sanitarias así nos dicen, pero no debemos olvidar que tenemos que todos y cada uno de nosotros ser responsables, cumplir con los protocolos de margarilla, de higiene, de distancia, para poder tener unas navidades ilusionantes, pero también seguras. Apelo a esta responsabilidad para todos. Y Sonia, no quiero que se me olvide, no sé si me lo ibas a recordar tú, la ruta de los Belénes. Claro, vamos a recordarla, porque creo que el lunes se inaugura el Belén municipal, digamos, ¿no? Pero que luego va a haber ruta de Belénes. Exacto. El lunes vamos a inaugurar el Belén monumental, que está en la planta baja del Ayuntamiento. Es un Belén precioso, que está mal que yo lo diga, pero precioso. Tiene una forma muy sorprendente, muy sorpresiva. Y luego, además del gran Belén monumental, está una exposición de Belénes del mundo. Desde el coleccionista más importante de Belénes, hacemos un recorrido por todos los continentes, con diferentes países, y esta exposición puede ser vista desde fuera del Ayuntamiento, porque está iluminada ad hoc, para que todos los paramentos acristalados permitan su visionado. Y todo el mundo, por si quiere venir a las 11 de la noche o a las 6 de la mañana, pues lo puede ver. Son unos Belénes maravillosos, artesanares. Bien, es cierto que el Belén no solo nos habla de un sentimiento religioso, sino también, bueno, pues nos traslada, nos documenta historia, nos documenta cultura. Es un elemento etnográfico con el cual también aprender y disfrutar muchos aspectos que nos ofrecen. Yo se invito a todo el mundo a que no se pierda la fruta de los Belénes. Pues ya saben que hay tanta actividad que lo mejor es entrar en la página web en www.360i5.es y ya, pues se descargan el calendario y así lo tienen todo a un golpe de vista, sabiendo cada día cuáles son las actividades concretas y durante todas esas jornadas, pues qué instalaciones hay abiertas para poder disfrutar de la Navidad en Tres Cantos, llenando esa venida de la ilusión que tantas ganas teníamos de recuperar. Así que, Elisa Lidia Miguel, concejala de Cultura del Municipio, muchísimas gracias y ahora ya sí, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! De todo corazón, que la empecemos con buen pie, que tengamos muchísima salud y que la disfrutemos en compañía de todos los nuestros. Pues lo iremos contando también aquí. Muchísimas gracias, concejala. ¡Hasta pronto! Gracias, un saludo. ¡Adiós!